...Punto de empezar, prepárate para pelear, sigues tú Gana aquí y volverás al combate, pierde y tu lucha habrá terminado Vale Troll, no te dejes ganar No te dejes ganar, Troll Uy, ese lag Sin retirarse, sin rendirse ¿Viste ese lag boludo? Aparece... Aparece en un pared de la nada La barra me irá a partir de la pared ¿Qué es? Marqué equipamiento Ese es la... El más buscado Ahorra ese y tenes una... Uh, me falta caerlo Tenes una... Es como... El más buscado Uy, ese lag boludo Aparece en la derrota De este acaso... Para que lo guardo Para que lo guardo